Busando Cerro y Arroyos He venido para verte, palabra de honor que sí Aigo mi ropa mojada, porque ahora estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo quieran hablar diría con mucho que te amo yo Si pudieras un beso sería bien correspondida por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfuma de arroz Te han nacido para mí Acerca tu pecho al mío, te abraza de guías de frío Acerca tu pecho al mío, te abraza de guías de frío